No, me lo peco atrapa la tana que se están acercando eso lo peco atrapa por si no, no lo que empiezan a dar cosa, eso van a hacer buu 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 yo soy tú y empecé a hacer... bueno, no, no En el caso de la gente, en el caso de la gente, en el caso de la gente que se encuentra en el caso de los niños, son los niños y edificios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.